Este año la fisioterapia ha mejorado y además con las carreras, con el frío que estamos teniendo, el poder trabajar con el calor profundo, yo creo que es una mejora, que sí que se nota a nivel muscular y con gente que tenía pequeños dolores, que les ha ido bien. Estamos aquí en Perú, en el Campeonato del Mundo de Esquí de Montaña y este año en el servicio médico hemos incorporado INDIVA, un método de recuperación muy bueno, de calor profundo, que está ayudando en la recuperación de nuestros depostistas. Fisioterapia siempre es importante y trabajar con calor, yo creo que sí que mejora el tema muscular, la recuperación. Creo que en una semana como la de los campeonatos, que hacemos tantas carreras en tan pocos días, la recuperación es muy importante y contar con el INDIVA siempre es un punto de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!